Si silbo, sería impar, o sea, los impares se van y los pares van a pillarlo. Pero si doy una palmada, serían los pares. Silbido, silbido. Impar, palmada, par. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Que salga! ¡He dicho silbido! He dicho silbido. Ha estado todo el rato sirvando. ¿Eh? Ha estado todo el rato sirvando para gastar la atención de la luna. Nada más la granja. ¿Claro? Sí, sí, sí. Vamos a ver, Moy. Es que eso es lo que quiero. ¿Pero eso vale o no? Sí, vale. ¡Eh! Puntuación, puntuación. ¿Quién ha ganado? ¡Ahí! Pero si eso no es silbato. Eso es una forma de silbar. Silbido, es silbido. Junto con él. Guay, pegada. Pilar. Es Pilar, ¿no? Pilar no es más. Laura. Laura. Ahora, el lugar a donde tenéis que llegar, si digo cero, igualdad, empate o lo que sea, es donde estáis ahora mismo. Aquí lo que parece es que los rojos ganan por goleada ahora mismo. Los rojos ganan por goleada ahora mismo. Operación. Operación. Tres más dos. Tres más dos. Venga, cuenta, a ver dónde estáis. Vale. He sentado ya, venga. Tres más dos. Tres más dos. ¡Cero! Ale, ¿qué te ha pasado? Ale, ¿qué ha llegado? Hay que alinear. Tenéis que volver a sentaros. Tenéis que volver a sentaros. Y cuidado con los choques. Abriros más. Abriros más. ¡Eh! Silencio. ¡Eh! Cada uno tiene su espacio. Si os ponéis así, os habéis liado. Os habéis liado. Cada uno tiene que tener su espacio. Dime, Lucián. Hay que volver a donde estáis ahora. Claro, los que van ganando tienen ventaja. Bueno. Vale. Operación. ¿Pero qué operación vamos a poner ahora? Eh... Eh... Canasta. ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver al sitio! ¡Hay que volver al sitio! ¡Hay que volver al sitio, Germán! ¿Eh? Ah, perdón, me he equivocado. Yo me he equivocado, lleva razón. Canasta no es cero, el canasta es... Venga, rápido, al sitio, al sitio. Tres sílabas, tres sílabas, tres sílabas. Que me he equivocado, perdón. Bien. Canasta, canasta, canasta. Sí, era tres sílabas. Vamos a hacer otra operación. Esta es la fantástica porque es la operación camión. ¿Eh? ¿Eh? Dos, tiene dos, dos. ¿Eh? Camión tiene dos sílabas, dos, dos. ¿Vale? ¿Eh? A su sitio, sentaros. Dos. Tiene dos, camión, dos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser contabilizar los puntos. En función del lugar de donde estáis, allí, por ejemplo, sería tres, ¿no? Tres, dos, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Diez puntos para amarillo, rojo, ahora rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, doce, quince, diecinueve. Para el marcador, el marcador, el marcador lo vamos a llevar con los aros. Aquellos tenían diez puntos, le ponemos dos aros. Ellos, ¿cuánto era, veinte? Diecinueve. Diecinueve. Veinte. Cuatro aros. ¡Está muerta! Cuatro aros, dos aros. Un, dos, tres. ¿Vale? Bien. Ahora, para que Lucián vuelva a sentirse motivado, volvemos al centro. Ya hemos puesto los puntos en el marcador. ¿Qué te pasa, María? Ah, vale. Venga, poneros. ¡Bien!